Jip presentó el Patriot EV en el Salón Internacional del Automóvil de Detroit. Aún es un prototipo y exteriormente resulta muy similar al resto de versiones del Patriot que ya está en las calles. Su principal característica es que bajo el capó se encuentra un propulsor eléctrico de 75 caballos que es capaz de mover el Patriot con una autonomía de 65 kilómetros. Junto a este propulsor también se encuentra un motor convencional de gasolina de 272 caballos. El motor de baterías funciona cuando es aconsejable para reducir de forma notable sus consumos, pero para circular por carreteras o a velocidades elevadas trabajará exclusivamente el propulsor de combustión. Se prevé que llegue a las calles a mediados de 2010.